Es un día muy importante para la ciudad porque hemos puesto de manifiesto dos compromisos. En primer lugar, un compromiso con la limpieza. Creemos que fue la verdad, estamos haciendo una apuesta firme por la limpieza y para tener una limpieza en condiciones tenemos que estar dotados de una serie de maquinaria de primer nivel y eso es lo que hemos venido a presentar. Estamos hablando de 13 vehículos que fundamentalmente son vehículos eco, que o bien a través de electricidad o a través de gas facilitan su movilidad y como vuelvo a insistir en que esto lo que facilita es que vamos a mejorar e intensificar la limpieza del municipio, que queremos ser una de las ciudades más limpias de España y por otro lugar, el compromiso con la sostenibilidad y con el medio ambiente en el que no solamente con los vehículos de limpieza, como hoy podemos ver con estos 13 vehículos, sino que incluso hemos hecho presentación y vamos a presentar nuevos autobuses de la empresa municipal de transportes eléctricos o por ejemplo los vehículos de policía municipal que también son eléctricos. Nosotros estamos haciendo una reconversión y una electrificación de la flota de vehículos municipales porque entendemos que fue la verdad, es una ciudad comprometida con el medio ambiente. Nosotros queremos llegar al 100% de la flota, pero estamos hablando de que queremos llegar en un primer momento a cerca del 70% de la flota que tenerla electrificada, de manera que vamos a ir incrementando este tipo de vehículos en la ciudad, que yo creo que mejoran no solamente la eficiencia de los mismos, sino que también mejoran el compromiso del municipio con el medio ambiente. La ciudad se limpia a través de una empresa concesionaria, a la mitad y a la otra mitad a través de personal municipal, y hemos presentado vehículos tanto de la empresa Urbaser, que es la que se dedica a la limpieza, como del propio Ayuntamiento de Fuenlabrada, de manera que me gustaría destacar, porque hemos visto también hoy un despliegue importante de personal que se dedica a la limpieza, esto también va a facilitar su trabajo. Yo creo que es un trabajo complejo, un trabajo duro, yo creo que también tenemos que facilitarles el trabajo al personal que se dedica a la limpieza, que desde aquí también quiero agradecer todos los esfuerzos que hacen por mantener la ciudad como la tenemos.